¿Qué es el Banco de Banco de Banco de Banco? ¿Qué es el Banco de Banco de Banco de Banco de Banco? ¿Qué es el Banco de Banco de Banco de Banco de Banco de Banco? Algo que ha corroborado durante la presentación de resultados de hoy el consejero delegado de la entidad, Francisco Verdú. Quiero incidir lo que decíamos al inicio en que Banco cumple con los requisitos recientemente publicados por el EVA, puesto que su capital, tras considerar todos los efectos solicitados por este organismo, es claramente superior al 9%. Bueno, ya prácticamente concluyendo, les quiero comentar cuáles son los objetivos para esta última parte del ejercicio. Vamos a continuar siendo muy agresivos en el plan para la lucha para la mora, y sobre todo en la anticipación, en el control de la premora y de los créditos vivos que pueden deteriorarse. Estamos cumpliendo el plan de integración, pero vamos a seguir centrándonos en el cierre de oficinas, las que queden de aquí a final de ejercicio, y culminar el plan de salidas de personas. Básicamente, como les decía, había prejubilaciones. Vamos a iniciar ya un nuevo plan de eficiencia que nos va a permitir reducir aún más los costes. Y entendemos que el plan comercial va a empezar a dar los datos, incrementando, como hemos visto en la mejora del último trimestre del margen de intereses, vamos a poder seguir incrementando este margen de intereses mediante las iniciativas comerciales que tenemos en curso. En cuanto a los objetivos que se marca la entidad, a corto y medio plazo destaca la lucha contra la morosidad, la culminación de la integración de las siete cajas que componen el SIP y detener la fuga de clientes por cierre de oficinas.